Vamos a pasar inmediatamente con el comentario de nuestro compañero amado José Rosa, adelante. Bien, gracias Carolina, muchas gracias y a los demás miembros del equipo que nos permite llegar a ustedes cada día. Miren, yo quiero comentar un poco, hablar un poco hoy sobre la crisis del Colegio de Abogados de la República. La información que hay, bueno, haciendo una especie de recorrido a saltos de mata, a grandes pasos. Hubo unas elecciones en las cuales ambos contendientes se dieron ganadores, tanto Johan López como Potentini se dieron ganadores. Finalmente hubo una serie de acciones legales, administrativas, buscando la forma de que cada uno fuera declarado ganador oficialmente. No fue así hasta que al final dieron ganador a Potentini, supuestamente por un reconteo. Pero posteriormente ese reconteo se llevó a una acción en los tribunales. Y posteriormente Johan López, que es lo que no entiendo, producto de la intervención de otra comisión electoral, es lo que me han dicho, ¿verdad? Fue declarado ganador, pero no se entiende. Ahora, lo que no entiendo tampoco es que Zurún, que yo siempre he dicho, ha actuado en el tema del Colegio de Abogados como un asaltante de camino. Zurún asume, reasume la posición de presidente. Y hasta ahora está todavía al frente del Colegio de Abogados de manera muy ilegal e irregular. Hay un principio fundamental en el derecho, en todo el derecho, es una línea transversal a todo el derecho, a todos los niveles, se llama el principio de legalidad. El principio de legalidad es lo que habilita a una persona, a una institución, a un grupo, a un funcionario, a realizar cualquier labor. El presidente de la República cuando dicta un decreto, lo primero que dice es considerando, y entonces explica por qué la razón del decreto, y luego pasa a los vistos. Dice, vista la ley tal, vista la constitución de la República primero, vista la ley tal, la ley tal, el reglamento tal, el que se yo, qué tal, dicta el siguiente decreto. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo el presidente de la República, el Ejecutivo Nacional, cuando hace eso? Está planteando su principio de legalidad para poder hacer lo que está haciendo. Pero nada de eso que ha ocurrido ha sido totalmente legal, no ha tenido un principio de legalidad claro. De hecho, una decisión del tribunal administrativo fue, o electoral, electoral, el tribunal electoral, donde todo el mundo lo criticó. Y miren que presidiendo ese tribunal está un gran amigo mío, Ignacio Camacho, mi gran amigo, compañero de la UAS y un hombre íntegro hasta donde yo lo conozco. Sé que es un tipo, pero hay una decisión ahí que ha sido criticada por todo el mundo alegando de que el tribunal constitucional, perdón, el tribunal electoral no tenía vela en ese entierro, es decir, no estaba dentro de sus objetivos, del objeto del tribunal, tomar decisiones con relación a problemas electorales dentro de una institución que no fuera el Estado. Es decir, el colegio de abogados o el club de esperanza, por ejemplo, el colegio de abogados o el club de esperanza, que también es una ONG, no tienen posibilidad de dirimir su conflicto en el tribunal electoral, pero hubo una decisión y esa decisión es lo que, bueno. ¿Qué es lo que lamento? ¿Qué es lo que me duele? Me duele que el colegio de abogados, que desde el año 1982, 80, 81, por ahí, que fue cuando se hizo la primera ley 91 que crea el colegio de abogados, con Fernando Hernández Díaz, con Rafael Vallejo, Rafael Vallejo fue miembro de esa primera directiva, que ahora está como juez. ¿A dónde que está como juez Vallejo? ¿Está por ahí? Se lo va a decir. O está en el electoral mismo o está en el otro tribunal, en el administrativo. En uno de los dos está Vallejo. Fernando Hernández, Vallejo, Cris Piniano Vargas Suárez, de Bonao. Una playa de abogados y de gente interesada en crear una entidad que habíamos pedido, o que habían pedido los abogados. Ya todavía en el 80 yo no me había graduado. Pero sí estaba ligado a través del doctor Ezequiel Antonio José María González Reyes, que fue mi decano, después fue mi jefe, yo fui su secretario, y posteriormente su compañero de oficina. A través de él, que fue un abanderado de la creación del colegio de abogados, yo tuve contacto tanto con Fernando Hernández, mantuvimos una amistad hasta que falleció hace como un año, dos años y pico, dos años. Vallejo tengo mucho que no sé de él, pero que no lo veo personalmente, pero sí mantuve en aquel momento una buena relación. Cris Piniano falleció hace mucho. Pero en definitiva, señores, yo lo que lamento es que además de haberlo convertido, todo eso, oígame, en una entidad, una entidad donde, hayan pasado todos los presidentes que hemos tenido, haya habido presidentes que ni hablar saben, ni hablar saben, es increíble. Y donde una entidad donde haya sido presidida por Babado Torres, indudablemente hay que persignarse. Sí, te lo digo yo. Entonces me duele eso porque han convertido el colegio de abogados en una entelequia, en un trampolín para ascender, y ahí hay corrupción. A eso nunca se le ha hecho una auditoría, aunque recibe dinero, y lamentablemente dinero de nosotros. Cada vez que uno paga unas conclusiones, cada vez que tú pagas un servicio en los tribunales, tú tienes que dar 30 pesos para el colegio de abogados. Y eso, indudablemente, que llega, porque si no, no estuvieran peleando por el colegio de abogados, nadie se interesar en él. Entonces, es lamentable, el colegio de abogados ha perdido total credibilidad. Además de ser una entelequia, ha perdido total credibilidad. Algunos ven que lo que ha habido ha sido un enfrentamiento entre partidos y coaliciones. Por un lado, Johan, que representa al PRM, y por el otro lado está Potentini, que está... Que no sé a quien que representa, porque... Pero está ligado a la oposición a través del... Un ligamento. Sí, estuvo relacionado al PLD. De la fuerza del pueblo. De la fuerza del pueblo. La fuerza del pueblo, PLD, estaba más o menos por ahí. Pero, indudablemente, que es lamentable, señores. Y es lamentable porque es una institución. Yo tuve la oportunidad de conocer de primera mano el colegio de abogados de Costa Rica. Y para mí eso fue impactante. El colegio de abogados de Costa Rica es una verdadera casa para el abogado. Tienen de todo. Tienen de todo. Restaurante, cancha, estadio. Tienen... Ellos juegan mucho fútbol. Tienen canchas de fútbol. Tienen lugares para descansar incluso. Si por alguna razón usted no tiene que amanecer, tienen hoteles. Usted puede dormir en el colegio de abogados. ¿En Costa Rica? En Costa Rica. En Costa Rica. Tienen de todo. Tienen de todo. Restaurante, cafetería, área de esparcimiento. Tienen cancha de fútbol. Tienen pista para competencias. Pero tú estás hablando quizás de un colegio de abogados de un país donde el profesional se respeta. Aquí no has escuchado tú que hay abogados que le han quitado tierra a gente a través de... Señor, pero oye esto. De fullería. Cuando comenzó el colegio de abogados, en el segundo periodo de Fernando, tuvo dos periodos, el primero y el segundo, en ese tiempo también eran dos años, se comenzó a construir la Casa Club, la Casa Nacional del Abogado. Todavía no se ha terminado. Ah, pues nosotros no nos podemos quejar. Pero hablar de que Remi es República Dominicana, ¿cuáles funcionan de manera...? Bueno, el Colegio Médico Dominicano. Y la ADP. Con eso nadie... Y la ADP. Y la ADP. Y la ADP. Pero uno de esos dos son muy poco... Pero ¿por qué? Porque los abogados hemos dejado meter la maldita política. Oye, el problema es la política. El de los ingenieros es pasivo también. Tú no lo ves... Sí, pero no hacen nada. O sea, por lo menos que tú lo veas... Pero el Colegio Médico y el Colegio... Y la Asociación Dominicana de Profesores son gremios que protegen a su gente, son gremios que... Claro. Señores, lamento mucho. Y la del periodista también. ¿Por qué busca el PRM? Es la de los periodistas y yo la siento pasiva también. Y... Que debería ser lo contrario. Con el rol y el nivel de importancia... Muchas gracias, Amado. Que tienen los periodistas y sabiendo nosotros que es el cuarto poder de una nación, el nivel de empoderamiento a nivel nacional que tiene el gremio es muy ligero, es muy pasivo. ¿Tú le escuchaste pronunciarse a ellos con relación a la ley de DNI? No. Quienes estaban pronunciando, era la Asociación de Diarios, no así el Colegio Dominicano de Periodistas que debió llevar la voz cantante. Claro. Señores. ¡Gaspec... ¡Gaspec! ¡Gaspec! ¡Gracias por ver!